¡Miranda Producciones de Yalú y Sharon presenta! ¡Miranda Producciones de Yalú y Sharon presenta! ¡Es la artista que está rompiendo esquemas en todo Chile, Bolivia, Perú, Latinoamérica y para todo el mundo entero! ¡Contratos y reservaciones al 967 14 31 34! ¡Miranda Producciones de Yalú y Sharon presenta! 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 ¡Amenizamos fiestas patronales, pagachos, matrimonios, 15 años, cumpleaños y toda clase de eventos sociales! ¡Para contratos directos al 967 14 31 34! ¡Júbanse, júbanse, júbanse todos, júbanse!